bueno en este vídeo os voy a mostrar la importancia de colocar los los separadores que estaba utilizando en las carrocerías los tetones para apoyar en el chasis mirar lo que sucede este es el claro ejemplo veis que el tetón de la carrocería no llega a tocar con el chasis y bueno vamos a simular que coche acelera evidentemente cuando un coche acelera levanta el morro y el peso se desplaza hacia detrás bueno pues vais a ver lo que sucede como no apoya no tenemos nada que esté variando la altura de la carrocería respecto al chasis volvemos a colocar mirar lo que sucede al no apoyar se levanta toda la carrocería por eso estoy dándole tanta importancia últimamente los vídeos nuevos a este tema de colocar las arandelas en los tetones de la carrocería bueno espero que haya quedado claro que os haya gustado este vídeo